Rallando el sol, rallando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas luñas las que te he llorado Rallando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, duele tanto estar así Rallando el sol, a tu casa yo fui Y no te encontré